Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron de Oriente, a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño. Hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, después de oír al rey, se marcharon y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que fue a posarse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella experimentaron una grandísima alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. ¿Te gustó? Bueno, yo en realidad les invito en este día en el que se nos hablan de los reyes magos a que en este tiempo para nosotros también justamente es una buena noticia saber que viene, viene Jesús. Viene el dador de vida, viene el que prácticamente nos da todos los días para todos a nuestros hogares. Siempre nos provee y debemos estar agradecidos. Nosotros debemos regar esta noticia, saber que hay un Dios que nos ama mucho, un Dios que nos quiere siempre libres de las dataduras del pecado. Y yo les invito realmente a que en sus casas den gracias a Dios. Que no lo vean como un acto simplemente de dar regalos, sino que nos acordemos que la Navidad es un momento especial. Así como se les ha anunciado a los reyes magos este momento especial a través de una estrella, de que ha nacido alguien especial. Yo te invito a que reconozcas hoy en tu vida que ha nacido alguien especial. Que lo recibas en tu corazón, que lo recibas con tus hijos, con tu familia. Que sepas que lo que quiere el Señor es siempre vernos unidos, vernos en la paz, en el perdón. Este es el mensaje que les ha dado el nacimiento del niño Jesús. Jesús, el mensaje de amor, de que todos somos iguales, de que como dice el canto, no te importa la raza ni el color de la piel. De que nos amemos tal y como seamos. Yo te invito realmente esta noche a que disfrutes de esta Navidad en comunión con todos los que tú quieres. Sabemos que algunos seres queridos están lejos, pero en espíritu tú los tienes cerca y Jesús siempre te quiere cerca de Él. Entonces, ánimo y que tengas una linda Navidad y espero que este día de la novena te haya gustado. ¡Chao! ¡Chao! Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. ¡Chao! 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 Para que el cielo se vista de color, en Navidad, para que lluevan semillas del amor, en Navidad, para que alfombres los campos con tu amor, en Navidad, para que lluevan semillas del amor, en Navidad. Y cantes con más de una canción En su día arreboriquito, arreboruado En Navidad Arreboriquito que llegamos tarde En Navidad Arreboriquito que vamos a ver En Navidad Que mañana es que ensayamos tú también En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te sirva a caminar En sobrecampana, sobrecampana En Navidad Y sobrecampana En Navidad Súmate a la verdad En Navidad Esperas al niño la luz En Navidad Para que siempre es cosecha esta ilusión En Navidad Para que todo sea un solo corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canso En Navidad 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 Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad 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 Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar